Redes Sociales Perfecto, oye a ver cuéntanos, de todas las redes sociales que existen, además de Facebook y de Whatsapp, que es la que más normalmente se usa para comunicarnos, que existe Snapchat e Instagram, ¿cuál es la diferencia de estas dos y por qué se han vuelto tan populares últimamente? Pues realmente lo que ha pasado es que Mark Zuckerberg tiene como una pequeña obsesión por ser el número uno en todo lo que tiene que ver con las redes y pues está muy interesante todo lo que está generando porque ha ido de poco en poco, hoy en día de hecho ya se está hasta mencionando que va a haber un streaming tipo Netflix a partir de lo que te está generando Facebook y o sea tiene muchas, muchas diferentes opciones, pero lo que creo que él tiene pensado, lo que quiere es abarcar todo lo que se pueda del internet entre lo antes posible y mejor. Claro, mira, a ver, las aplicaciones o las redes sociales tienen que tener un beneficio social, de alguna manera por eso fueron creados en un inicio. De Snapchat y de todas las que estamos conociendo, sobre todo Snapchat y también Instagram, ¿cuál es la aplicación más benéfica o más práctica que podemos tener para quienes todavía no tengan una aplicación o que no sepan cuál es la utilidad más allá de ser populares en estas redes sociales? Realmente hoy en día lo que más se utiliza o lo que más te puede servir para algo como de marketing o algo para tu negocio o incluso como para difundir algún mensaje es Instagram porque el propósito con el que empezó Snapchat ha ido como bajando poco a poco, le están dando muy fuerte, este tipo sigue como muy muy clavado con la idea de que quiere ser el número uno a fuerza entonces Instagram ha superado en números, ahorita es todavía más popular y tiene más alcance que lo que originalmente era Snapchat es muy sorprendente porque lo de las historias nació de Snapchat y poco a poco fueron trasladándolo todo entonces si una persona nunca ha utilizado, no sé, una persona que tiene más o menos unos 40 años y que no es un millennial y que nunca ha utilizado algo como una aplicación de este estilo, hoy en día puede tener como esas opciones desde el WhatsApp o en Facebook pero para algo más bien empresarial o para algo donde quieres difundir un mensaje, Instagram creo que es una muy buena opción sobre todo por la cuestión de que tiene métricas también a diferencia de Snapchat Perfecto Hugo Ernesto, pues te agradezco mucho como siempre que nos hayas tomado la llamada vamos a estar platicando contigo cada semana para que nos des actualizaciones de las redes sociales sobre todo lo que nos dices que Mark Zuckerberg está haciendo actualizaciones todo el tiempo está innovando en tecnología para acercar mucho más a las personas y al mundo que ya de alguna manera está conectado gracias a todas estas aplicaciones te mando un abrazo, muchas gracias Vale, muchas gracias igualmente Hasta luego Gracias por ver el video